¡Hola amigos! ¡Buenos días! Vamos a ver el día de hoy también los colores. Cantamos. Hielo, amarillo, hielo, amarillo, black es negro, black es negro, white es blanco, white es blanco, blue, azul, blue, azul, red es rojo, red es rojo, purple es morado, purple es morado, pink es rosa, pink es rosa, orange es naranja, orange es naranja, gris es gray, gris es gray, green es verde, green es verde, brown café, brown café, verde es green, verde es green. Una vez más. Y gris es gray, gris es gray, orange es naranja, orange es naranja, pink es rosa, pink es rosa, purple es morado, purple es morado, red es rojo, red es rojo, blue azul, blue azul, blue azul, white es blanco, white es blanco, black es negro, black es negro, yellow, amarillo, yellow, amarillo, brown café, brown café, orange es naranja, orange es naranja, black es negro, black es negro, muy bien.